El Big Five ya ha hecho su primer ensayo de Eurovisión y aquí en este vídeo vamos a estar viéndolo, reaccionándolo, así que quédate hasta el final. También ha ensayado Ucrania, ahora te cuento. Antes de ir con el vídeo, que vamos enseguida, suscríbete por favor al canal JuanluMusic y activa las notificaciones y la campanita. Estoy subiendo muchísimos vídeos y ahora voy a subir mucho sobre Eurovisión y no quiero que te pierdas los próximos. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones y la campanita para que YouTube te avise de cuando suba un nuevo vídeo. También, si quieres colaborar conmigo en el canal y que yo siga creando vídeos a diario, tienes la opción de unirte al canal y también tienes la opción de realizar tu aportación en el link que te dejo en la descripción. Hagas lo que hagas, un millón de gracias. Bueno, vamos ya con los vídeos. Big Five más Big Five, te recuerdo, que son Alemania, España, Reino Unido, Italia y Francia, más Ucrania, que directamente ha pasado a la final por ser ganadora del año pasado, que ahora te voy a contar todo. Ya han ensayado, ¿no? Y en la cuenta de TikTok de Eurovisión tenemos todo. Entonces vamos a estar viendo vídeos cortitos, poco a poco, de uno en uno, y vamos a estar viéndolo juntos. Vamos con, primero, Alemania. Lord of Lost, sangre y brillo, blood. Sí, de blood and glitter, ¿no? Esa es la canción de ellos, vamos con ello a ver qué pasa. Bueno, me encanta su vestimenta. Si parece un guerrero uno de ellos, parece un, no sé, un gladiador, un guerrero, una cosa increíble. Bueno, están hablando de sangre y brillo, ¿no? Están hablando de algo oscuro, vamos a decir. Y es una banda de metal, es una banda de metal, como acabamos de escuchar. A ver qué dicen. El vestuario realmente está logrado, ¿eh? Logrado. A ver, vamos con rock metal, a ver. Ese tío no entra por la puerta. Tiene que entrar así por la puerta, ¿no? ¿Para qué? Porque si no, no entra. A ver, veamos. Welcome. It's the thing who wants to sing. Es verdad que en Eurovisión siempre es como que hay que llevar cosas llamativas, ¿no? O sea, como que es la fecha adecuada para sobresalir en ese aspecto. En cuanto a vestuario, hablaba. Buah, es que es metal, metal, ¿eh? Metal guapo, metal guapo. Es decir que yo no soy súper fan del metal. Eso sí, tengo amigos y he escuchado mucho. Lo respeto, lo admiro. No soy súper fan. Y a ver, a ver con qué nos sorprenden. ¡Guau! ¿Has oído eso? Hay uno que hace un gutural ahí. Mira, vamos a verlo otra vez. Vamos a escucharlo. Increíble. Mira. Vaya vida, ahí está. Bueno, a ver, aunque no sea yo muy fan, yo creo que es posible top 5, ¿eh? Sin ninguna duda. O top 3. Yo creo que en Eurovisión también se... O sea, hay que decir que los géneros así, diferentes, se admiran, se valoran. Y creo que tienen posibilidades, la verdad. Hola a todos. Mi nombre es Jeffrey. Mi nombre es Henry. Y somos Dvorchi, de Ucrania. Bien, estos son el dúo Dvorchi, si no me equivoco. Y son Ucrania, ¿no? Que están aquí con el Big Five. Porque también ellos pasan a la final directamente por haber ganado. Recuerda que ganaron el año pasado, 2022, ¿no? Con una banda muy chula, etcétera, etcétera. Ellos actúan con una canción, Heart of the Steel, y ganaron, como curiosidad, ganaron el Bitbir, que creo que se dice, 2023, que se celebró en un búnker. Es como el venidor first en España. Bueno, pues evidentemente ellos están en guerra, Rusia-Ucrania, y entonces lo celebraron en un búnker en la plaza de la independencia de Kiev. O sea que todo esto tiene su aquel, ¿eh? Ya, tienen que estar ellos mismos alucinando de estar ahí, ¿no? En Liverpool y actuando en Eurovisión. Me gusta, me gusta, wow, wow, mira que justo he parado en... Iba a decir que me gusta mucho el vestuario de él, del cantante, y justo he parado en este frame. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Está muy chulo, está muy chulo. Está muy chulo el tema de las pantallas de atrás, ¿no? O sea, queda muy guay. Y además, a ver, vamos a verlo. Y fíjate, es como que tienen pantallas pequeñas y pantallas grandes y juegan mucho con eso. Me llama la atención porque he estado mirando un poco las letras y el texto y las canciones y ellos. Y mira, ellos hacen música electrónica y la letra dice algo así como que es un canto sobre el espíritu inquebrantable, ¿no? Y fuerte de las personas que están hechas de libertad y acero. O sea, la canción en sí habla del acero un poco porque el acero es inquebrantable, ¿no? Y se compuso la canción en los primeros meses de la guerra, durante los primeros meses de la guerra. Así que tiene un mensaje potente que dice seguir adelante a pesar de las dificultades. O sea, bueno, ole por ellos, ¿eh? Vemos que uno de ellos es el cantante y otro, no sé, el músico o el productor. Fue increíble, fue caldo, como pueden ver, pero fue caldo y no... Fue caldo, es tu vocal. No sé, se les ve una pareja maja, ¿no? No sé, esto está bien. Respecto a posibilidades en Eurovisión, pues no lo sé, no lo sé. Claro, vienen de ganar. No creo que ganen, no creo que ganen, sinceramente. En mis posibilidades no están, en mis, vamos a decir, en mi ranking no está. Pero yo qué sé, tienen un buen espectáculo, me parece. A mí me ha gustado mucho el tema de las pantallas, etcétera. Y vamos con nuestra Blanca. Mírala ella, qué potencia, qué energía, qué guay. ¡Wow! Me han metido ahí el humo, el humo blanco que queda muy chulo, que queda muy guay. Bueno, ya he analizado varias veces a Blanca, no voy a decir más cosas, lo voy a dejar por aquí. Arriba, te lo voy a dejar por aquí, otras reacciones. Es una canción con mucha potencia, con mucha energía, ritmo de bulería, flamenca. Esta lo tiene todo para ganar. Para mí, vamos, tenéis aquí la ganadora. Eso es nuevo, ¿no? Eso es nuevo, esa luz y todo eso. A ver, vamos a verlo otra vez. Eso es nuevo, eso es nuevo. Fíjate, fíjate, fíjate. Es como que cuando se agacha ahí, tiene la luz, agarra la luz, ¿no? Entonces, a ver, vamos a verlo otra vez, vamos a verlo otra vez un poco. Tienen de... Vamos a ver un poco el inicio porque mira, qué energía. Y diréis, ¿por qué lo vemos otra vez? Pues porque sí, porque mola, porque está guay. Ella recuerda que es un canto como a un bebé, a un niño pequeño, ¿no? Del canto de la madre a un niño, para que se duerma, etcétera. Y es como que ella lo canta con mucha energía, con una voz muy bonita, muy bonita. Creo que algún giro ha cambiado, ¿no? El agudo, a ver. El humo es increíble, o sea, mola mucho. Y el ambiente rojizo también de atrás. Y ahí la luz. Es como que coge la luz, ¿no? Es como que... Bueno, muy chulo. Bueno, hicieron algunos cambios, me parece, respecto a otras veces que hemos visto y respecto al Benidorm Fest y las prepartys y tal, el humo, la luz. Algún cambio vocal, creo, creo, en algún giro del agudo, respecto a su voz. Pues, ¿qué decir? Pues que tiene una voz limpia, tiene una voz bonita, tiene una voz muy propia de este canto, ¿no? De un canto flamenco, así. Yo creo que muy apropiada. Espero, espero, de verdad, que los jueces y los diferentes países y todos los votantes lo valoren. Porque creo, para mí es... Bueno, me gustaría que gane, evidentemente. Eso sí, si no gana, va a estar ahí. Va a estar ahí. En las apuestas va quinta, porque primera va Suecia, Lorín. Bueno, veremos, veremos a ver, ¿vale? Déjame tu opinión abajo, en comentarios, sobre cómo crees que va a quedar todo esto. Hola, soy Maymola, representante de la UK. Estoy muy emocionada de hacer mi primer rehúr. Bueno, ella es del Reino Unido. Maymola, no sé cómo se pronuncia exactamente. Y canta, I wrote a song. Parece ser que tiene un poco la ranta tocada o algo así. Vaya. Ella fue elegida. En Reino Unido lo que hacen es que la BBC, la radio, es la que elige, digamos, los participantes, la persona que va a ir a Eurovisión, ¿no? Y en esta ocasión ha sido ella, con su canción. Y también hay que recordar que Reino Unido quedó segunda el año pasado. Entonces, pues, es un gran reto, habiendo quedado segundos el año pasado, y una gran responsabilidad y una presión añadida. Uy, muy chulo, ¿no? Lo de las dos caras ahí. O sea, como que la cara está... Es como que la cara está dividida y está guay. Es como que la vemos subida como a una plataforma y luego sí como que juega mucho con las pantallas, con la de arriba y con la de abajo, ¿no? La letra dice... O sea, ella está contando cómo convertir el desamor en un arte, ¿no? Ella incluso ha dicho públicamente que estuvo a punto de hablar mal de su ex, ¿no? De alguna relación que ha tenido recientemente. Y la canción, la letra dice, habla sobre una relación tóxica que ella, Mae, escribe una canción esta para expresar sus emociones, sus sentimientos. A mí lo que no me convence del todo es... Fíjate, yo no suelo comentar mucho el tema de la vestimenta porque yo no me considero... O sea, no tengo ni idea de eso. De música sí sé, pero de eso no sé. A mí me choca que esté vestida de negro, ¿no? Porque al final, si el escenario suele ser de negro, o sea, suele estar negro y también hay mucha oscuridad y tal. Y el negro no es algo que reluzca, que resalte en todo este ambiente eurovisivo. Entonces, es algo que me choca. Y también me choca también el tema de la plataforma que no sé si me convence de todo, ¿no? No he entendido muy bien. No sé, está medio subida ahí. No sé. Bueno, está guay. Ha visto que se divide su cabeza y luego, pues me imagino que aparecerán como planos más largos, más grandes... Bueno, no sé, no sé. No sé qué tal le irá. No sé. Yo no la tengo en mis tops. Canta bien, está bien. Por lo que hemos escuchado ahora mismo, pues estos fragmentos que hemos escuchado, pues canta bien. Y vamos con Marco. Con Marco Mengoni. Representando a Italia. Vuelve a Eurovisión 10 años después. Tú te recorse, y es que afil, y es vall y que fai. Tundo cual cosa te agita. Hola a todos. Soy Marco Mengoni. Estoy con dos euros. Por la primera vez. Y encontré este wardrobe. Lo amo. O sea, me encanta esto. Me encanta esto. Porque sí, no sé si ha dicho porque se parece a su camiseta. No, no sé eso. ¿No piensas? Sí. Ah, ja, ja. Este tiene una originalidad, ¿no? Le vemos ahí con con brillantes, como camiseta brillante. Me encanta esta camiseta, ¿no? Esta camiseta. Bueno, su canción Due Vite habla de dos vidas. Un poco lo deja un poco abierto porque no sé si estamos hablando, no se sabe un poco si estamos hablando de dos personas o si está hablando de él consigo mismo. No sé. También hay quien dice que habla de salud mental, de él con él mismo, de cosa un poco más espiritual. Va un poco por ahí. Oye, tenorazo, ¿eh? Vaya agudos. Es la primera vez que le escucho, la verdad. No le conocía. Tiene una voz como muy ligera, muy bonita, ¿no? Muy limpia. Y luego él, o sea, él es como prototipo italiano, me parece a mí. como un buen aspecto, muy fotogénico él. Lo que yo no sé es si por detrás va a haber algo en el fondo. mira el fondo, ahí es las dos, ahí aparece como una luna y las dos, la dualidad, ¿no? La figura, un poco que he comentado antes, de las dos personas, la luz y la sombra, el día y la noche, no sé, va un poco por ahí. Bueno, interesante Italia, ¿eh? Interesante Italia. Me gusta Marco, también estará arriba, me parece, o sea, no sé dónde estará, top 5, top 10, ya veremos, veremos cómo estará. Déjame en comentarios un poco tu ranking y tu opinión de cada uno. De momento en los ensayos va todo muy guay y Italia Marco me gusta mucho. Quedó la otra vez séptimo, en 2013, quedó séptimo, a ver si consigue superarse. Y vamos con la cantante misteriosa, Francia, la zarra con Evidenment, creo que se dice así, sí, Evidenment. La cantante misteriosa es porque, pues porque es todo un misterio. Mira qué pedazo de plataforma, por cierto, lo de que es un misterio lo digo porque pues buscando información por ahí de ella, pues no se sabe mucho de ella, o sea, es como que no ha contado mucho de ella, de su vida más personal, etcétera. Es una risa porque está en la plataforma y va dando indicaciones. Ey, oye, ponme esto, ponme lo otro, ¿no? Oye, tiene que ser difícil cantar ahí, ¿no? A ver, a ver, a ver, aquí me he perdido un poco porque, o sea, aquí tiene que haber una transición. Entiendo que esto es, a ver, esto es como una, o sea, primero se ve su vestido y luego me imagino que subirá todo esto, ¿no? Y hace ese dibujo, ¿no? Me imagino. A ver, vamos a seguir. Evidon Man, que por cierto, habla de la realidad de la vida, ¿vale? O sea, dice algo así como que es una canción mirando al pasado, nostalgia, tristeza, desilusión, desamor, promesas vacías, algo como que, dice frases como siempre es demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Cosas de así, un poco... Tiene un rollo entre Audrey Hepburn y Megyn Monroe, ¿no? Es como, es como que tiene un poco la, de la, parece que es un poco de la época de Hollywood de hace años, no sé, Audrey Hepburn y Megyn Monroe, es una mezcla, parece como una mezcla, ¿no? Su manera de estar, de ser, de moverse, de cantar. Entiendo que la magia de la plataforma, o sea, vamos a volver a ver la plataforma, entiendo que la magia de esto es que parece que está en el aire, ¿no? Que parece que está en el aire, aunque parece, también si te fijas en el centro, hay como, es como que se nota, o sea, da la sensación de que está en el aire, pero evidentemente no están en el aire, ¿no? Pero parece, tienen ahí como, como que parece, o sea, como que no, que no lo han hecho bien del todo porque ahí hay una arruga que no, que no corresponde. Bueno, en sí, ha estado interesante, yo creo que ver a todos, me parece que es interesante ver a todos, déjame en comentarios qué te ha parecido este primer ensayo del Big Five más Ucrania, vamos todos aquí en el canal con Blanca Paloma, te guste o no, así que, bueno, déjame también en comentarios si quieres tu ranking, yo igual diré el mío en algún vídeo próximamente, ¿vale? Si quieres que diga mi ranking, déjame en comentarios también, ¿vale? Espero que te haya gustado el vídeo, déjame un buen like que me ayuda mucho y, por cierto, si quieres ayudarme a que mi canal siga creciendo y hacerle feliz a alguien y así me ayudas también en mi misión de hacer felices a las personas mediante la música, comparte este vídeo, dale a compartir aquí abajo o copia el link aquí arriba y envíaselo por WhatsApp, Telegram, por redes sociales, algún amigo que sea Eurofan, que seguro que le interesa todo esto, así que, hazmese favor y así ayudas a que el canal siga creciendo y antes de terminar, asegúrate de estar suscrito al canal Juega a la Music y de activar las notificaciones y la campanita, mi misión, como te he dicho, es ayudar y hacer felices a las personas mediante la música y lo hago con estos vídeos, reacciones musicales, divulgación musical, canto, coros y muchísimas otras cosas más que vendrán, así que, para que no te pierdas los próximos vídeos y haré algunos de Eurovisión, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque es la manera que tengo de que YouTube te avise de cuando suba nuevo vídeo, también recordarte que para que yo siga creando vídeos diarios, diariamente, necesito tu ayuda, necesito tu colaboración y si quieres ayudarme, si quieres apoyarme en el canal, tienes abierto el botón unirme, también puedes realizar tu aportación en el link que te dejo en la descripción, ¿de acuerdo? Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, a ver qué pasa en los próximos ensayos, a ver qué pasa en la gala, a ver, vamos a ir analizándolo aquí, ¿de acuerdo? Déjame en comentarios cualquier cosa que quieras complementar, tu ranking y todo eso y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, un fuerte abrazo.